Hoy la noche es contigo, si estoy loco vas a vivir en un mariponio conmigo Por la marcado damos siempre me entero Me da paso encontrándote desde mis sueños Y voy buscando en mi amor, para quererte confiar Corazón mío, cómo te quiero y cómo te llevo por dentro Y entrédame de amor mi vida, que es mi mundo cielo Y entrédame tus pensadillas, que te otorgo en mis sueños Y entrédame de amor mi vida, que es mi mundo cielo Y entrédame tus pensadillas, que es mi mundo cielo Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Y un beso, y a veces no sé si yo te merezco, pero me encanta enredar, todas las noches contigo, y siempre lo comas a vivir en un pericolio y conmigo, y entrédame de amor mi vida, y hazme uno de los cielos, y entregame tus desalinas, que no te doy tu sueño, y entrédame de amor mi vida, que no te doy tu sueño, y entrédame tus besos, y yo a tu lado en todos los cielos, y entrédame de amor mi vida, y hazme uno de los cielos, y entregame tus desalinas, que no te doy tu sueño, y entrédame de amor mi vida, que no te doy tu sueño, y entrédame tus besos, que no te doy tu sueño, y entrédame de amor mi vida, y entrédame de amor mi vida, y entrédame de amor mi vida, y entrédame de amor. Gracias.